Apropiación de bebés, citan a Bergoglio. El tribunal que investiga la causa sistemática de robo de bebés le hizo lugar al pedido del fiscal Nicholson donde dijo que Bergoglio tiene cosas para decir. En la declaración ante la ESMA, en la anterior declaración, Bergoglio había dicho que solo hace 10 años se había enterado de lo que había pasado con los bebés durante la dictadura. Estela de Cuadra, que es hija de una de las fundadoras de Abuelas, es la que ha hecho esta denuncia. Estela de la Cuadra declaró en la causa por robo de bebés en nombre de sus padres, que ahora están muertos, y en su testimonio mostró las cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entonces arzobispo Raúl Prima Testa y al ahora cardenal Bergoglio, en la que sus padres pedían por su hija y su nieta. Bergoglio lo cita a papá, y esto, como dije en tribunales, está escrito por mi padre, y es más o menos para octubre, mirá, porque fue cuando me pusieron por esa mamá junto con cientos de otras madres. Bergoglio lo cita y le da una pequeña carta a papá para que lo reciba Mario Piqui, para que Mario Piqui se ocupe del caso de la nena y mis hermanos. Él era obispo auxiliar. Me sirvió mucho lo que hacen en la ESMA, que lo citan a Bergoglio, y es Miriam Bergman, una de las abogadas de la creya. Claro, es Miriam quien le pregunta si sabía de los niños desaparecidos. Y Jorge Bergoglio le contesta, y no, más o menos hace diez años que sé. Lo cual es, más allá de que uno cuando va creciendo puede tener achaques, olvidos y demás, es una barbaridad, es una mentira grande como un rancho. En este juicio donde se busca la verdad, nosotros esperamos que Bergoglio declare, incluso que cuente la responsabilidad que puede haber tenido otros hombres de la iglesia en esto. Hay un hombre, por ejemplo, Monseñor Grassi, a la cual, imagínense que las abuelas en aquel entonces, que no tenían a dónde recurrir, recurrían mucho a la iglesia. Y Monseñor Grassi les tomaba una ficha, les tomaba los datos, que en definitiva fueron para perseguirlas y no para buscar a estos nietos, que desde el primer momento en que fueron secuestrados junto a sus madres o sus padres, las abuelas y el resto de la familia los empezó a buscar. Nunca habían sido abandonados. Y por eso cualquier dato que permita localizar a alguno de estos niños, me parece que tendría que ser prestado sin ninguna clase de condicionamiento, en un marco de absoluta verdad donde todos podamos hablar sobre estos temas. Veamos este caso de distinta vara. Clarín TN, bueno, la Corpo, cada vez que Bergoglio critica al gobierno le dedican amplia y jubilosa cobertura. En esta ocasión, ignoraron por completo la citación. Clarín, mayo de 2011. El Cardenal Bergoglio aludió a los síntomas del desencanto que afectan a la gente. Tuvo lugar la misa a Crismal. Sí, claro, y allí estuvo hablando Bergoglio. No conducir en la crispación, lo pidió el Cardenal Bergoglio. Recién escuchábamos a Bergoglio. El Cardenal Bergoglio pidió rechazar la coima y la mentira. En un mensaje claro que dio el Cardenal Bergoglio. No lo pidió Bergoglio, no, y repitiendo. Páginas y páginas dedicadas a diferencia del absoluto silencio ante la citación a la máxima autoridad de la iglesia en causas por apropiación de bebés.